De acuerdo a la orden presidencial y del señor director general de la policía ofensiva contra el delito en el municipio de Funza se logra la captura de un grupo delincuencial común organizado y se hacen llamar los licitadores se capturan 14 personas 13 de ellas por orden judicial 4 menores de edad aprendidos estas personas se dedicaban a comercializar sustancias estupefacientes en todo el municipio de Funza se logra la incautación de 500 gramos de marihuana 128 dosis de una sustancia sintética de nombre LCD 50 dosis de base de coca 20 dosis de bazuco y 5 botellas de popper es de aclarar y resaltar que los menores de edad los utilizaba este grupo delincuencial para comercializar el estupefaciente en el municipio los menores de edad, los jóvenes eran los que vendían el estupefaciente en el municipio de Funza esto se logra por parte de unidades de la SIGIN a través de un proceso investigativo que duró aproximadamente 5 meses y se logra la captura de estas 14 personas se realizan dos allanamientos en el municipio donde se encuentran esas sustancias estas personas en audiencia aceptan cargos y son dejados con medida de aseguramiento los cuatro menores fueron dejados a disposición de un centro de protección importante pues este golpe que se da porque esta estructura estaba haciendo mucho daño a la juventud del municipio de Funza y y